El Freddy, let's go, come on Dice ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te he dicho que quieras pa' mí Dile a tus amigas que andamos, Freddy Esto lo seguimos en la top party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te he dicho que quieras pa' mí Dile a tus amigas que andamos, Freddy Esto lo seguimos en la top party Con calma, yo quiero ver como él lo menea Muevese Pum Punguela Es una asesina tan roida que todo el mundo la vea A la que Pum Punguel Con calma, yo quiero ver como él lo menea Muevese Pum Punguela Tiene arena de pista, dentro del mundo que sea A la que Pum Punguel Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que ganas me dan, dan, dan Me voy a darte, mami Ese ran, pan, pan Ese criminal lo mueve un delito Tengo que arrestarte, porque empiezo y no me quito Tienes criminalitis, pero te llevas a viti Viviste la película, cortando mi graviti Delipo de la regla, tiene que obedecer Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como él lo menea Muevese Pum Punguela Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo rabea A la que Pum Punguel Con calma, yo quiero ver como él lo menea Muevese Pum Punguela Vienes, arregla en la pista, dentro del mundo que sea A la que Pum Punguel Tú tienes candela, tengo la vela Llamarme a once, está quemando la suela Me dañe esa bolita cuando me la modela Mami, estás en el arma, porque yo no lo cancela Tengo a ti la reina del país Mucha sanduja tiene ese body Tírate un paso, uno, yo, dale, dale Somos un pandillo, instalar un pelo manse Súbale y lleve otra vez que danse Échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como él lo menea Muevese Pum Punguela Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea A la que Pum Punguel Con calma, yo quiero ver como él lo menea Muevese Pum Punguela Tienes, arregla en la pista, dentro del mundo que sea A la que Pum Punguel Comercial, I'm ready ¿Dónde está Brasil? ¿Dónde está México? ¿Dónde está Colombia? ¿Dónde está Uruguay? ¿Paraguay? ¿Dónde está? ¿Dónde está el que más me falta? ¿Dónde está? ¿Dónde está el que más me falta? Perú ¿Cómo te llamas, baby? Tú caminas por la calle con ese track Ya sabes cuál y lo mueves Todos te quedan viendo cuando caminas con ese track Ya tú sabes cuál A la que Pum Punguel Para todas esas perras de la calle Perras, perritas Prosti Para todas esas perras de la calle Previsión Para todas esas perras de la calle Pumpe Para todas esas perras de la calle Perras, por la calle